Oh, 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 oh Nunca conocí una chica que me trate como tú Que pisara mi orgullo y se burlara como tú Con tus risas y tus llantos solo causas inquietud He pensado en dejarte y decirte solo adiós, solo adiós De repente me amas y a tu lado debo estar Mas si no me amas yo me tengo que alejar Siempre que esto pasa y te quiero olvidar De repente me amas y me tengo que quedar No comprendo la manera que tú tienes de pensar Debes pronto decidirte que así no puedo estar Hoy me dicen no te quiero y que te debo olvidar Pero lloras sin consuelo cuando te voy a dejar A dejar De repente me amas y a tu lado debo estar Mas si no me amas yo me tengo que alejar Siempre que esto pasa y te quiero olvidar De repente me amas y me tengo que quedar De repente me amas y a tu lado debo estar Mas si no me amas yo me tengo que alejar Siempre que esto pasa y te quiero olvidar De repente me amas y me tengo que quedar Lairairairai, 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 lairairairai Oh, 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 oh Oh, 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 oh